Hola amigos de YouTube, bienvenidos a tu canal Creejev Animal, canal de la mejor información de mascotas y animales en todo el mundo. A continuación te mostraré una lista de los distintos tipos de perros pitbull, a pedido de muchos seguidores. Lo excelente de esta raza es que cada tipo de pitbull tiene una característica muy particular, desde el tamaño, peso e incluso hacia el color de los ojos. Podemos apreciar por todo el mundo muchas variedades, pero aquí sabrás exactamente cuál es el tipo de pitbull que tienes en casa. Y esta lista empieza así, pitbull número 10, el stefaler. Esta línea fue concebida para las peleas, se trata de un perro cuyo peso oscila entre los 35 y 40 kilos y físicamente se caracteriza porque al jadear pareciera que esboza una sonrisa. Algunas fuentes consideran que su agresividad es alta, pero sabemos que el comportamiento de un perro depende mucho del comportamiento del propietario. Pitbull número 9, el Monster Blue. Se trata del cruce de un mastig napolitano y un dogo de burdeos. Poseen una gran fuerza en la mandíbula, así como una constitución gruesa y pesada. Su peso oscila entre los 45 y 60 kilos. Pitbull número 8, el Colby. Su cría y reproducción se inició en el año 1989 y fue diseñado como perro de pelea. A pesar de ello, su carácter es equilibrado, siendo un gran vigilante con los niños. Se caracteriza por poseer una cabeza ancha, fuerte y un hocico chato y arrugado. Generalmente son un poco pesados. Pitbull número 7, Chamuco. Se conoce también como el Pitbull mexicano. Es el más pequeño de los Pitbull y fue ideado como perro de peleas, caracterizándose por poseer una gran resistencia, basada en una estructura delgada pero muy musculosa. Actualmente su cría y su selección son clandestinas, empleándose aún para peleas de perros. En realidad es un perro de muy poca territorialidad, que se muestra muy confiado con los humanos. Pitbull número 6, el Spike. Esta es una línea de origen estadounidense. Se cree que contiene la sangre de un dálmata, ya que su pelaje es de color blanco con manchas negras. Estos perros poseen una musculatura poco desarrollada y un carácter amable y tranquilo. Son idóneos para la compañía. Pitbull número 5, el Red Nause. Esta es una de mis preferidas en realidad. La línea ideada de este tipo de Pitbull es en Irlanda, en el año 1830. Su pelaje es marrón o blanco. Sus ojos son de color miel o verdes. Se caracterizan por una nariz rosácea y una musculatura delgada con patas largas. El lomo es bastante fuerte. Su peso oscila entre los 25 y 30 kilos. Son perros de muy, muy buena resistencia. Pitbull número 4, el Cobra. La estructura de este tipo de Pitbull es muy similar a la del Renault. Este se caracteriza por tener los ojos negros y azules y por poseer un pelaje de color blanco. Pero ojo que este tipo de Pitbull es un blanco sin manchas. No está permitido según el estándar. Pitbull número 3, el Villa Verti. Esta línea es desarrollada en España a partir del Renault. Su estructura física es admirable y su comportamiento hace de él una mascota idónea, ya que es equilibrado, estable, seguro y bastante valiente. Casi finalizando esta lista, Pitbull número 2, Gamers. Estamos ante otra línea desarrollada para la pelea. Estos perros poseen una gran capacidad atlética y una constitución delgada y muy musculosa. Su peso oscila entre los 25 y 30 kilos y está permitido todos los colores. Y para finalizar esta lista, el Pitbull número 1, Johnson. Su peso máximo sitúa entre los 40 kilos y físicamente sus rasgos son muy parecidas a las de un Bulldog. El pelaje se acepta de color blanco o manchado. Se trata de un perro muy fuerte, pero también lento y dócil, como la de un Bulldog inglés. Bueno, así culminamos esta lista de los 10 tipos de Pitbull que existen en el mundo canino. Y te habrás preguntado ¿Cuál es el mejor Pitbull? Tras observar la gran diversidad de los tipos de Pitbull. En esta lista nos podemos preguntar ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es la mejor raza o línea? Bueno, la pregunta es totalmente errónea, ya que cada uno de los mencionados poseen características muy distintas y estas obviamente no son negativas. Como dije antes, depende del dueño. Por lo que nosotros debemos valorar si queremos escoger a un perro Pitbull, debemos medir el grado de agresividad según a los padres y las características de estos perros. Lo ideal es adaptarlos a nuestro ritmo de vida y lo correcto sería que fuese muy tranquilo. Bueno, yo sé que te gustó el video, ya sabes, dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme tus saludos. Gracias, hasta la próxima.